Música Ahora sí está grabando Ahora sí está grabando Música Sí, me vacío ahora mismo Música No me falle con las bogas ahora Música 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 Esa es la música Esa es la música que pone a los pescados todos rebeldes Música Música ¡Papá! ¡Espacio! ¡Papá! ¡Papá! ¡Se la tragó con la misma! ¡Papá! ¡Papá! ¡Métela ya! ¡Núbalo! ¡Papá! ¡Núbalo! 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 ¡Agujó! Agujón El puro ¡Núbalo! Mi terapia en la beca Con la boya, con la boya A ver niño Ahora no puede ser que no te grabé Seguro Dos minutos veinticinco segundos Mira, se la trago con la misma